La lectura del Santo Evangelio según San Lucas Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron Unos que Juan el Bautista, otros que Elías Otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que sois? Pedro respondió, el Mesías de Dios Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie Porque decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy, un Evangelio muy conocido Pero a la vez, un Evangelio extraño Primero por la pregunta que hace Jesús a los discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y aquí podría parecer, en un primer momento, que esto es un acto extraño Como si Jesús quisiera conocer por vanagloria lo que la gente diga de Él Y no es así Es la elección que quiere dar a los apóstoles Porque en el fondo no es importante lo que diga la gente Sino lo que digan sus discípulos Y especialmente para enseñarles quién es de verdad Él Así la gente, pues, dice cosas Uno es que Juan Bautista Recordemos que será el mismo Herodes Quien dirá lo mismo de Jesús Este es Juan Bautista que ha resucitado, al que yo maté Otros dirán que es Elías Elías el profeta que, según la tradición, tenía que volver Otro que ha resucitado a alguno de los antiguos profetas La gente no se entera Un poco lo mismo que si hoy hiciésemos la misma pregunta La gente de la calle La gente, unos movidos por ideologías raras dirían Jesús no ha existido nunca Dirían algunos Es lo que les han vendido las ideologías Jesús es una invención de la Iglesia No ha existido nunca Claro que ha existido, faltaría más Pero la gente, decir estas cosas hoy salen gratis Así que no pasa nada Le dicen lo que quieren Otros dirían Bueno, era una buena persona Pero que por ser bueno, pues, lo mataron los romanos Algunos llegarían a decir Como los musulmanes Un profeta antiguo Pero que ya no vale nada Ahora el auténtico profeta es Mahón Dirán ellos Un profeta falso Pero no importa Ahora como ahora Para nosotros en el texto Cada uno dice lo que quiere Pero el problema es Bien, la gente dice eso Pero vosotros ¿Quién decís que soy? Y entonces aquí viene el gran problema Y Pedro lo resuelve con la gracia de Dios espléndidamente Tú eres el Mesías de Dios Y Jesús les prohíbe decirlo Recordemos, lo hemos explicado mil veces ¿Por qué lo prohíbe? Lo prohíbe porque la gente tiene una mentalidad En la cual el Mesías es un Mesías político Es el que ha de salvar al pueblo de los romanos De los invasores, de los de fuera Y así es un Mesías rey que ha de hacer la guerra contra los de fuera Para hacer un pueblo fuerte Un pueblo guerrero, un pueblo independiente, libre Y no va por ahí Eso Jesús no es este tipo de Mesías Y entonces les da la bomba en ese momento Esa bomba que ellos no entenderán para nada Y que dice así El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos Sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Les está anunciando lo que ha de venir Pero ellos no lo entienden ¿Cómo que Jesús ha de ser rechazado? Pero si nosotros hemos de ser los ministros de este reino Y haberle entre ellos luchando ¿Quién será el primer ministro? No entienden nada ¿Cómo que ha de ser rechazado y ejecutado? Eso es el absurdo Es perderlo todo ¿Cómo que ha de resucitar al tercer día? ¿Desde cuándo la gente resucita? Eso no entendían nada Y el Evangelio nos lo va explicando cada vez Que no entienden Lo oían Esto y como muchos otros enseñanzas Pero no entendían Necesitarán pasar la Pascua Su pasión, muerte y resurrección Y recibir el Espíritu Santo Para empezar a entender Y no lo entienden todo de golpe Sino que el Espíritu Santo irá actuando En toda la historia de los apóstoles Y de la Iglesia Para continuar Entendiendo y profundizando En la verdad de Cristo En este Dios que se hace hombre No para salvarnos de los romanos Que son cosa contingente Y que desaparecen Sino salvarnos Del pecado Y de la muerte Para darnos la vida eterna Y es normal Que no lo entiendan Lo vemos también En la primera lectura Cuando la Eclesiastes Nos habla de que todo Tiene su momento Pero nos dice también Al final Cuando dice El hombre no puede llegar A comprender La obra que hizo Dios De principio a fin Dios Se revela de forma natural En la misma naturaleza En las cosas Pero el hombre no llega A entenderlas del todo Para entender bien Necesita la revelación A Cristo Necesita entender Que es lo que Dios quiere Realmente para el hombre Y lo que quiere es Su conversión a Cristo El darnos cuenta Que Dios Se hace hombre Para nuestra salvación Que en él Tenemos la vida eterna Gracias por ver el hombre Gracias por ver el hombre Gracias por ver el hombre